Ya está cerrada Con tres candados Y remachada a la puerta negra Porque tus padres están celosos Y tienen el miedo que yo te quiera Han de pensar que estando encerrada Vas a dejar pronto de quererme Pero la puerta ni cien candados Van a poder a mí detenerme Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Diles por ahí a tu padre y madre Que si ellos nunca el amor gozaron Y si se amaban también la puerta La puerta negra se la cerraron Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro ¿Qué tú por dentro? ¿Qué tú por dentro? No, I'm just kidding ¿Vale a Black Spine? ¿Vale a Black Spine? ¿Vale a Black Spine? ¿Vale a Black Spine?